Vamos pues con un corredazo, esto dice así El diablo en una botella El vino más se burlaba Al ver que llovió una estrella Más y más me enamoraba Andaba la noche aquella con una daga clavada Me dijo una cantinera Pues oye a ti que te pasa Ya deja a la borrachera Vete a dormir a tu casa Te dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche el mariachi Tocaba el abandonado Brotaba mi llanto amar Por ese amor desgraciado Aquel diablo embotellado Aquel diablo embotellado Sobre mis venas sorría Y yo más apasionado Pensando en ella Vivía Y como estrella que era Me la robó El nuevo día Ahora viejo compadre Tómele a la botella La que a mi vida se aburra La que a mi vida se deixaría Abrir la botella Escribete Tocaba el miedo Gracias.